¿Qué es el día histórico para México? ¿Qué es lo que el gobierno llama chantaje? Nosotros llamamos resistencia. Logramos hacerlo por una causa, Pepe, que vale la pena. Revisa la encuesta ahorita de tu Twitter, cómo es que la gente está contenta por esto y cómo ahí la gente está decidiendo precisamente por este Frente Ciudadano por México. Hoy dimos muestra de un primer resultado en beneficio de México, porque la causa es buena. Es la causa de combatir la corrupción y la impunidad, de que no siga habiendo más simulación en el combate a la corrupción. Pero los priistas se resistieron hasta el final, pero lo logramos literalmente, Pepe, con calzador. Pero lo logramos. Pues, Marco Cortés, te agradezco. Ahora ya va a caminar esto, ya se instaló la mesa directiva, se terminó esto del fiscal carnal, se acabó la crisis legislativa y ahora viene el trabajo por delante. Sin embargo, dejan los legisladores, la verdad, un fuerte olor a sufre después de esta reyerta que provocó una crisis institucional. Yo estoy seguro, Pepe, que la gran mayoría de mexicanos están muy satisfechos, muy contentos. Ya viste un sinnúmero de desplegados, más de 200 organizaciones exigiendo lo que hoy logramos. Y si no lo hubiéramos hecho así, Pepe, la intención era clara. La plenaria de los senadores ya habían dicho que iban a ir por el fiscal carnal. Los diputados ya lo estaban defendiendo también. Y lo que logramos es muy bueno para México. Y te lo aseguro, el tiempo hoy nos dio la razón y en el futuro va a ser, sin duda, un gran logro en la historia de México y el combate a la corrupción. Ahora, va a llegar una minuta procedente de la Cámara de Diputados al Senado para que ahí se tome la decisión de nombrar a un fiscal general de la República, al primer fiscal general de la República. ¿Cómo va a ser ese tránsito? ¿Cómo van a elegir los senadores? ¿De dónde va a salir el fiscal, entonces, si ya no es el fiscal carnal o el fiscal Ferrari? Actualmente, como está la propuesta, es que se tienen que hacer 10 propuestas de nombres. ¿Quién las hace? Las hacen los senadores. De esas 10 pasan al Ejecutivo Federal y elige tres. Y de esos tres, el Senado sería quien estuviera votando por mayoría calificada una de estas tres propuestas. Sin embargo, Pepe, es importante decirte que ya hay una iniciativa ciudadana al respecto que busca fortalecer más el método y que nosotros la estudiaremos precisamente para tener un fiscal general a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción que fue la lucha que dimos los diputados federales de este Frente Ciudadano por México. Es decir, no solamente es importante el nombramiento de quien va a ser el primer fiscal general de la República, sino también todo el andamiaje que debe sustentar la operación de la nueva Fiscalía General de la República, antes Procuraduría. Es correcto. Iremos por una reforma al artículo 102 constitucional, como lo propusieron ayer organizaciones de la sociedad civil organizada, porque este esfuerzo sin duda vale la pena y buscaremos ya en esta conciencia social y exigencia social, pues tener la mejor legislación para tener el mejor nombramiento posible. Te agradezco mucho, Marco. Esto va a tomar tiempo, ¿eh? Sin lugar a dudas, pero nos deja muy tranquilos que ya finalmente le dijimos adiós a ese intento del fiscal carnal, adiós al intento de blindarse por nueve años a Peña Nieto y toda su red de complicidades. ¡Gracias!